Música Lima, ciudad de Lima Que aún conservas el garbón antiguo de los mil reyes Lima, mi vieja Lima Te quiero tanto por el encanto que aún retienes Lima, si tú supieras Que enamorada de tu dueño, dueño soy Y aunque pasen los años Tú eres la misma, mi vieja Lima de ayer y hoy Y aunque pasen los años Tú eres la misma, mi vieja Lima de ayer y hoy Y el llanto de un campanario Noche, luna de plata Luzes que te iluminan como un rosario Rejas que siempre escuchan mi serenata Lima, mi vieja Lima, quiero que sepas que a dónde voy Siempre será mi orgullo decir a todos milenios soy Lima, mi vieja Lima, quiero que sepas que a dónde voy Siempre será mi orgullo decir a todos milenios soy Así, así, y que siga la fiesta Llanto de un campanario Lima, mi vieja Lima, mi vieja Lima, quiero que sepas que a dónde voy Siempre será mi orgullo decir a todos milenios soy Lima, mi vieja Lima, mi vieja Lima, quiero que sepas que a dónde voy